Es un soñador que ha crecido por el amor de su gente Y esto, esto es lo que ahora esperan de ti Que les entregues tu corazón Un corazón que ha estado lleno de sueños Desde el mundo, desde el siglo De un corazón decidido, sonríe, lleno de emociones De talento, de nervios De pasión, de muchas alegrías Y de música, de tu música, a mi juicio Has trabajado por el resto, el cambio es algo Pero siempre has pisado bien Es fácil ver todo desde afuera Pero es muy difícil mostrarle el corazón Este corazón estaba esperando este momento Y esto es muy difícil, y en la cima Y esto es muy difícil, y en la cima Pero la gente se hamas suerte bien y vamos a nuestro espalda y la fuerza venía de cada mensaje de amor de cada uno de ustedes porque tenía la ilusión de volver a verlos, de volver a sentirlos hoy, se me detiene el corazón como si fuera la primera vez pero todo eso es para matir más fuerte, más rápido, más poderoso este fue yo, lo que les entrega en mi corazón y la fuerza venía de cada uno de ustedes yo cada uno siento la foto de los ojos de conmigo diciendo que era tu cielo pero yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos no te diré quién, pero llorando por mí te vieron por mí te vieron déjame decirte se ve que te trata bien, que soy un caballero pero eso no cambiará que yo llegue primero sé que te vas bien, pero no te quieres como yo te quiero ¿cómo dice el cándalo? ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!